La dexametasona es un fármaco utilizado para aliviar la inflamación o tratar artritis y otras enfermedades, pero un reciente estudio en el Reino Unido ha descubierto que puede ayudar al tratamiento de pacientes con COVID-19. ¿Pero cómo debe aplicarse y en qué fase? Esta infección tiene dos fases, una fase inicial, que es cuando el virus se comienza a meter a todo el organismo, y una fase inflamatoria. La fase inflamatoria es la fase en la cual los pacientes terminan siendo hospitalizados. ¿Qué sucede si una persona se automedica con dexametasona? El primer mensaje que quiero dar es que la dexametasona no es útil al comienzo, porque muchos médicos prescriben acitromicina o algún otro tratamiento y dan dexametasona. Eso es un grave error. El estudio de DOFOR es bien claro. Sirve para los pacientes que van a usar respiración asistida, etc. Es decir, hay que darlo en un momento especial estando hospitalizado. Al igual que la dexametasona, la ivermectina no debe ser usada de manera preventiva. Por lo tanto, la ivermectina es una medicina que se debe usar bajo indicación médica en personas que están infectadas, infectadas, que no se usa de manera preventiva. Si tú tienes un paciente sospechoso, el médico es el que tiene que juzgar, porque se parece mucho a una gripe, etc. Entonces, el médico, nosotros no queremos propiciar el uso masivo de que tú vayas a una farmacia y que compres porque hay un doctor que dijo tal cosa. Todo medicamento es malo si no hay una vigilancia médica. La automedicación es dañina y, peor aún, puede generar un mecanismo de resistencia en el paciente.